El Pequeño Gigante Luz y Sonido Sallimán 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 Mi amigo dice que va a ir a paz Sin ir a pared aquí en el escenario A ver Una de las mismas que quiere hacer pareja Aquí con el número de píster de miel A ver, miren y falla Puede ser chico o chico ¿Qué es esto? Una de las mismas que nos ponen en el saliente A mi nada, miren y más A ver, yo miren Los malos son campeones Los malos son campeones Los malos son campeones El Pequeño Integrador El pis y acá Hace a maques El pechoema El pecho % El pack El pecho La zona Los malos son campeones Dos malos son campeones Nos ven el hábitos manufacture Los golpes 20 20 20 20 roll Nos vamos por toda esos tempos ¡Suscríbete! ¡Ey! 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 Y en el programa... El original... El premio... ...es... ...el secretario de la roca... ...el pequeño gigante... ...Ruizo Pizzo... ...y loco... ¡Sachina! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Dos! ¡Ey! 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 ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Dos, todos sus amigos! ¿Le gusta la nueva anterior que pasa a la trámenina? ¡A ver qué! ¡A ver le va a lanzar a Julian Edney! ¡A lanzar a Delóquia! ¡Que sea! ¡Que pasa bailando! ¡Puede ser el chamo del ocho! ¡Ah! ¡Vamos a empezar! ¡Algo que salte! ¡Se vence arriba! Y la pregunta es que... ...si ya se me ha dejado... ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es razzar! A ver si está cansado, regalo un escándalo lo más fuerte que se pueda, a la una, a las dos y a las seis, se escuche. A ver si está cansado, regalo un escándalo, regalo un escándalo, regalo un escándalo, regalo un escándalo, regalo un escándalo lo más fuerte que se pueda, a la una ¡Cállate para el turno! ¡Y dónde está la olla para la pareja número 2! ¿Puedes ver otra? ¿Puedes ver otra? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la lucha arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!